¿Qué puedo hacer yo? Si alguien de mi familia se contagia con el COVID-19, ¿cuáles son los cuidados que debo hacer yo para guardar a los demás de mi familia a modo que no se contagie? Bien, pues bienvenido, hoy vamos a hablar del COVID-19, yo vivo con, pasé esa etapa, estoy pasando esa etapa, este video es muy grande, creo que te lo voy a hacer en pedazos, voy a estar subiendo porque no puedo subirlo todo de un solo. Es una historia que yo voy a contar, la cual le puede pasar a cualquiera y no dejes de verlo, consultas, dudas, inquietudes, preguntas, lo que tú quieras, házmelo saber, yo te lo estaré contestando. Y acompáñame en esta dolorosa historia, pues al final pues que posiblemente estés pasando o que no se sabe si vas a pasar o que tal vez pues al final encuentres la cura del COVID-19 y ya no tengamos nadie que preocuparnos de eso. El problema más grande que vivimos nosotros los hispanos viven en Estados Unidos o inmigrantes es el seguro médico, es uno de los puntos más importantes que tenemos que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos acceso a eso, nosotros no, o sea, al final somos como, estamos en propiedad ajena, podríamos decir, no podemos optar en eso. Déjame contarte que un medio de descuido te puede cambiar la vida por completo. Nosotros que trabajamos o que estamos expuestos al virus, porque no solo yo, hoy me puede estar pasando a mí, mañana te puede estar pasando a ti, y espero que lo que yo te cuente en esta historia, pues te sirva a ti, no es gran cosa, me disculpo ante todo porque yo no puedo expresarme bien posiblemente. Y empezamos, fíjate, voy a contar un medio lo que pasó, cómo está el proceso y cómo lo estoy viviendo. Mi hermana salió positiva al COVID-19, ella se infectó en el trabajo o estuvo expuesta al virus y lo cogió. Las personas que tenemos que tener cuidado son las personas que somos mayores de edad, las personas que tenemos una enfermedad crónica, son los más propensos a coger el virus. A principios de mayo, los restaurantes deberían detener su política, ¿no crees? Para mí sí. ¿Por qué? Porque a veces en ese restaurante lo que pasó es que metieron una manager nueva a trabajar dos días. Dos días fueron fatales o fueron los que por descuido también mi hermana. ¿Por qué descuido? Tú tienes que usar tu mascarilla ya como parte de tu vida, por ahorita que pasa el virus. Entonces, la mascarilla comúnmente nosotros la tenemos que usar abarcando estas dos partes. Mira, entonces, a veces uno cuando trabaja en restaurante, cuando estás sofocado, cuando estás lleno, o sea, tú tienes que correr. Y a veces la mascarilla no te deja suspirar. Entonces, lo que opta uno es bajársela hasta aquí. Y ese es el gran problema que pasó en ella. Dos días y para coger el virus. Eso fue a principios de mayo. Ella empezó a sentir síntomas al día 9 de mayo, 10 de mayo. Ella empezó a sentir síntomas, dolores de cabeza, fiebre. Pero acuérdate que mi hermana había pasado fiebre, yo pasé fiebre. Yo no vivo con ellos. Ellas viven aparte, pero ella tiene dos hijos. Uno de 7 años, la otra de 13 años. Con ella vive mi otra hermana, una menor. Pues empezó a tener síntomas como una flu normal. Pero el día 10, 11, ella empezó a sentir más fiebre, más dolor de cabeza. Ya no se presentó a trabajar. Se quedó en casa con fiebre, dolor de cabeza. Los niños durmiendo con ella son cuidados que tú tienes que saber. Ahora no tienes que asumir que posible. El posible se acabó ahorita que estamos viviendo el COVID-19. Tú tienes que decir, está infectada con el COVID-19. Está contagiada con el COVID-19. Eso es lo primero que tú tienes que pensar. No pensar de que tal vez no. Tú tienes que decir, ella es positiva. Él es positivo. Nosotros somos positivos. Por lo cual, yo me voy a cuidar. Ella se quedó durmiendo con los niños en su cuarto. Sabiendo que ella estaba con fiebre, con dolor de cabeza. ¿Expuso a los niños al virus? Sí. Pues fíjate que eso fue el 11. Me hablaron a mí que ella estaba con fiebre, que ella estaba con dolor de cabeza. Yo no pude llegar en esos días. Yo llegué el día 14. La encontré. Llegué a sacar a los niños. Los metí al otro cuarto. Porque ella estaba ardiendo. Era de día y ella estaba ardiendo en fiebre. No a todos los contagiados les da igual. El COVID-19 ataca de diferentes maneras. Hay quienes que les da una media flu y ya estuvo ya. Ya lo pasaron. ¿Por qué? Porque su sistema inmunológico está bien. Pero hay quienes sus defensas están débiles. Y pues ellos tienden a ser más propensos a más enfermedades. A dilatarse el virus en ellos. Entonces, yo llegué a sacar a los niños. Yo llevé con guante, mascarilla. O sea, yo no asumí que posiblemente. Yo dije, ella es positiva. Pero tenía la esperanza que tal vez fuera una gripe. Pero igual, yo llevé mi mascarilla, guante, alcohol gel. Llevé las toallitas esas de niño. Las le metí alcohol 90. Las embajoné bien. Y él se ocupaba para abrir y cerrar la puerta cada vez que entraba. O para lavarme las manos. O limpiarme las manos. Yo la estuve atendiendo. Saqué a los dos niños de ella. Y lo pasé al otro cuarto. Y cerré la puerta. Y dije que esa puerta no se iba a abrir. Porque yo iba a estar entrando a verla. Eso fue el día 14. Pues ella siguió más mal. En la noche me llamaron. Ella estaba como alucinando de la misma fiebre. Y vienes que feo se siente cuando estás viendo a una persona. Tal vez que es parte de tu familia. Es parte de tu sangre. Y estás viendo que no puede ni respirar. Estás viendo todo eso. O sea, es algo que como que trauma. Lo trauma uno. Y ya uno se siente como impotente. Porque no puede hacer nada. El día 14. El día 15 yo la llevé a Kaiser. Kaiser es una clínica. Le hicieron el test. El test te lo hacen con un hisopo grande. Te lo meten en la nariz. Hasta adentro. Y empiezan a embagunar el hisopo. En lo que hay adentro. Ahí ya le sangraron la nariz. A causa del hisopo. Porque no es un hisopo así. Es uno así. El que te meten hasta adentro. Y sientes que ni respirar te dejan. Me dijeron que iba a esperar 36 horas. Para darme la respuesta. Ese fue el día 15. Que fue un día. Si no me equivoco. Un día viernes. Déjame ver el calendario. Porque yo me pierdo con la fecha. Y quiero darte la información exacta. El día 15. Entonces yo regresé a la casa. Porque me dijeron. No sé si sabemos si es positivo o no. Le vamos a hacer los exámenes 36 horas. Para que recibió los resultados. Eso fue el día 15. El 16. Sábado el 16. Pasó en la casa. Domingo el 17. Pues el lunes. Le dije yo. Yo te llevo al hospital. Porque yo la vi más grave. Vi que ya no podía respirar. Ya entonces. Ya le había afectado la parte de la espalda. Ya le dolía esta parte de aquí. Y ella no podía respirar. Ya tenía problemas para respirar. Entonces dije yo. No. Yo te llevo al hospital. Entonces. La llevé al hospital. Ella casi no podía caminar. Caminaban tres pasitos. Y descansaba. Tres otros tres pasitos. Y descansaba. El hospital que yo opté por llevarla. Por experiencia. John Hosking. Es un hospital súper. Aquí en Baltimore. Maryland. Que ese. Para mí. Gracias a ellos. Primeramente a Dios. Y a ellos. Yo estoy contando. Lo que te estoy diciendo. Porque el 2015. 2016. Casi pasé. Por lo mismo yo. Entonces. Y ellos me ayudaron. Y la ventaja de allí. Que te dejan ir. Hasta que tú. Ya. Estás bien. Mientras no. O sea. Te tienes que valer por ti mismo. Para que ellos te den de alta. Eso fue el día. Lunes. 18.